Mis queridos toritos, bienvenidos a otro entrenamiento sabroso aquí con Chuy el Toro Almada, su cirujano plástico de confianza, el único que no usa anestesia ni bisturí, ni te cobra un solo peso para cambiar tu físico. Aquí a base de trabajo duro, dedicación, de constancia, los resultados van a llegar solitos. Ustedes me ven ya sudado, ya me ven ready, ya me ven listo, es porque acabo de hacer la rutina que ustedes están a punto de hacer. Fue un entrenamiento express, si ustedes vieron el título, fue un entrenamiento rápido, pero efectivo. Este entrenamiento va dedicado para toda esa gente que tuvo un día pesado, no tuvo tiempo de ir al gimnasio, se le hizo tarde en el trabajo y no tuvo tiempo de entrenar. Es una rutina express, pero vale la pena cada repetición, cada segundo invertido, porque veanme, estoy sudado. Para este entrenamiento no necesitas nada más que ganas y las ganas tú las traes, por eso estás aquí. Si tú aún las sigues pensando, si entrenas o no entrenas, te voy a dar una técnica que yo siempre utilizo todas las mañanas que suena el despertador. Suena el despertador, lo apago y digo, uno, dos, tres, arriba, y me levanto. No cuento hasta cuatro, no la pienso dos veces, digo, uno, dos, tres, arriba, y a entrenar. Repítelo después de mí, disfruta este entrenamiento. Ahora sí, pongan mucha atención, este entrenamiento así va a funcionar. Seis ejercicios diferentes, intervalos de 20 segundos de actividad, pero no va a haber descanso. Vamos a estar activos todo el entrenamiento. Yo les voy a dictar un ejercicio y después vamos a tener un ejercicio comodín, que ese no va a cambiar. Vamos a cambiar de ejercicio y repetimos el mismo ejercicio comodín. No se preocupen, yo les voy a ir explicando todo durante la rutina, todo durante el entrenamiento. Abróchate bien los tenis y repite conmigo, que truene lo que tenga que truenear. Disfruten el entrenamiento. Bueno mi gente, ya está todo listo, empezamos en tres segundos. Dos, tres, dos, uno, tiempo, empezamos con agatitas, normalitas. Acuérdense que todo va a ser lapsos de 20 segundos. Venga, los que no puedan hacer push-ups, pónganse de rodillas, pero no dejen de hacerlo, venga. Métale, acuérdense que va a ser un HIIT corto. Listo, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a simular que hay un cuadro enfrente de ustedes, adentro, adentro, afuera, afuera. Vamos, lo más rápido que podamos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Vamos a saltar de lado a lado. Si tienen ahí un tapete, pues dedicamos de lado a lado, en zigzag. Adelante, a un lado, atrás, a un lado. Adelante, a un lado, atrás, a un lado. Venga, va a estar bueno. Tiempo, pasamos al cuadrito de enfrente. Venga. Se va a poner bueno. Yo sé que el entrenamiento parece indefenso, pero tengo todo bajo la manga. Venga. Tres, dos, uno. Tiempo, vamos a caer en maquinitas. Aquí mero. Como si el pinso estuviera muy caliente. Dale. Levantando los talones y nos quedamos en las puras puntas de nuestros pies. Venga. Rápido. Tiempo. Pasamos a esto otra vez. Se va a poner bien. Vamos a pasar al cuarto ejercicio. Venga. Respirando por las narices clave. Dale. Abajo. Y hacemos un jumping jack hasta arriba. Tocamos pies. Venga. Traten de llevar un ritmo para tratar de aguantar los 20 segundos. Vamos. Tiempo. Cuadrito para enfrente. Venga. Y vamos a pasar al quinto ejercicio. Son seis por round. Este no cuenta. Es un comodín. Y cada round va a cambiar este comodín. Venga. Tres. Dos. Uno. Vamos abajo. No están creyentes. Venga. Lo más arriba que podamos. El rodillazo. Pum. Pum. Vamos. Diez segundos. Si quieren que vuela más, tú éste de para los lados. Ta. Ta. Tiempo. Cuadrito bailador. Dale. Bailando. Estoy viendo reggaetor. Amigos. Todo derecho. Vamos. Dale. Dentro, dentro, afuera, afuera. Dentro, dentro, afuera, afuera. Vamos. Dos. Uno. Tiempo. Pasamos a desplantes. Con salto. Tocando la punta de los pies. Venga. Este es el último ejercicio. Del primer round. Cinco. Tiempo. Descansamos. Veinte segundos. Y vamos a pasar al segundo round. El segundo round. Vamos a hacer los mismos seis ejercicios. Pero este cuadrito va a quedar en un lado. Ahorita les voy a explicar el ejercicio que vamos a hacer. Tres. Dos. Uno. Pasamos a pucho. A todo. Aquí. Pum. Levantando la rodilla. De lado a lado. Los que no puedan hacerlo. Sobre sus rodillas. Pum. No hay pretextos. Los que sí podemos. Venga. 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 Tiempo. Nos quedamos volteados. Al comodín. Y nos vamos a sacar aquí tirando patadas. Venga. Va a estar sabroso esto. Es de que lo escribí ahorita en mi casa. Voy a hacer un entrenamiento más corto de lo normal. Pero doloroso. Venga. De lado a lado. Aceptando. Atrás. A un lado. Adelante. A un lado. Atrás. A un lado. Venga. Tiempo. Vamos a jugar. Contraves. Vamos. No huyan del dolor. Sabroso. Doloroso. Pero sabroso. Vamos a pasar al maquinita. Tiempo. Vamos. Sale. Venga. Está quemando las perritas. Que se oigan los tenis en el piso. Tres. Dos. Uno. Vamos a jugar. No pares que te estoy viendo. Venga. Vamos. Vamos, mi chubi. Vamos, turito. Venga. Yo puedo. Yo quiero. Y me lograré. Eso vamos a repetir. Cuando creamos que no podamos. Voy a bajar el ritmo. Pero vamos a tener que no parar. Dale abajo. ¿Cuántos de ustedes le picaron? Porque pensaban que iba a ser un entrenamiento indefenso. Jamás. Aquí con el toro. Todo es divertido. Y doloroso. Venga. Monte climbers. Venga. 10 segundos. 10 segundos. Rápido. Duro. Vamos. Tiempo. Vamos. Ya va a quedar un ejercicio. Es. Eso. Somos todos. Los payasos. ¡Papá! ¡Papá! Cambio. Desplante. Venga. es muy importante que la rodilla de atrás casi casi toque el piso no nomás les tiren venga uno eso descansamos 20 segundos y vamos a pasar al último round ahora este pataditas de cangrejo quedó en el olvido ahora vamos a pasar a cuchos de diamante eso tiempo vamos vamos es el último round son las últimas lagartijas no pares el diamante va a dar cuna del pecho cada vez que bajen el diamante no les debe quedar en el pecho no en la barbilla tiempo nos quedamos en plank ahora este va a ser el comodín eso venga me gustó estoy subando macizo estamos subando en casa nosotros somos el mejor equipo no necesitamos equipo tiempo no hay pretexto está cerrado el gym no tuviste tiempo para entrenar venga venga sacando provecho a cada minuto a cada segundo enterrando aquí con el toro tu cirujano plástico de confianza venga quieres cambiar todos tenemos mentalidad trabaja con tu mente primero que con tu cuerpo venga créetela si puedo cambiar dale vamos maquinita es la última maquinita métale en todas las ganas no pares sin llorar se llama esta película y acuérdense que verme no quema calorías vamos tienes que entrenar cuantos de ustedes me están viendo nomás venga cuidado con su postura en el plank no estén arqueados vamos contraer el abdomen 3 2 1 venga este me gusta porque duele es el último vamos yo puedo yo quiero y lo lograré no para chui tiempo abajo eso ya pasó lo más difícil eso venga crezcamos con el dolor no huyan del dolor este dolor que están sintiendo ahorita lo va a ser una mejor persona venga vamos metan el turbo somos el último mundial climbers no puro tiempo abajo abajo último plank y vamos a cerrar con desplante venga sabroso doloroso pero sabroso no se olviden de suscribirse a mi canal darme like comentar así así me pagan venga quien decía quien decía que no subaba hay mucha gente que dice es que yo no subo ahora no has entrenado conmigo venga 5 4 3 2 1 venga venga hemos terminado señores me encantó desde que le escribí dije esta rutina es de las mías me quedó de 100 este entrenamiento va a ser un éxito entrenaste alrededor de 12 minutos estamos sudando y valió la pena cada repetición invertiste muy bien tu tiempo porque de haber estado en la elíptica a este ritmo de haber estado en la caminadora viendo facebook de que te sirve esos 10 minutos sudaste sufriste pero va a valer la pena y por último mis queridos toritos vamonos a hacer la prueba del toro para ver si tu en tu casa detrás de la pantalla entrenaste al 110% nos venimos al piso nos estiramos quedamos acostados 3 segundos con los brazos bien abiertos y al momento de levantarte tienes que haber dejado la silueta de un toro en el piso si la dejaste ahí felicidades entrenaste al 110% y si lo que dejaste ahí no parece un toro no te preocupes entrena conmigo un mes dos meses tres meses y te lo aseguro que tu toro quedará más bonito que el de los Chicago Bulls ni Jordan tenía ese toro gracias mi gente los quiero mucho gracias por entrenar conmigo fue un placer hacerte sufrir y hacerte sudar y no te olvides de compartir mi video con las redes sociales con tu familia en Whatsapp en Instagram hagamos este movimiento más grande porque si ustedes me ayudan a crecer yo no voy a parar yo voy a seguir contagiándolos con mi buena vibra y con mis buenos entrenamientos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!